ah ahí está a ver bueno, ya perdí ahí está uy oh que es esto? que es esto? jajajaja hola mis descubridores bienvenidos a un nuevo capítulo descubriendo tesoros en esta ocasión ando por aqui por la zona oriente del gran santiago me detuve acá porque me llevaron mucho la atención estos grandes arbolitos que hay acá así que voy a pasar el detector a ver qué encontramos acompáñenme qué queridísimos tengo la primera señal marcándome qué cosa es no te dejo la raíz te dejo de la raíz no, no, está por arriba de la raíz se pierde se me ve la señal está bien te pasaste como tan loco como tan escurridiza ahí está qué onda ay mira es una moneda la primera monedita mira más que batalló la moneda y no quería salir ahí está la primera moneda ok seguimos queridísimos me había sonado acá que era una tapa de cerveza pongo el pin pointer y marco acá y era una moneda así que por lo menos sirvió el sacar esa tapita me dieron de recompensa una moneda ok ok no queda nada más nada más tapo y seguimos ok queridísimos tengo una nueva señal ahí está marcando ay ya la vi la vi la vi ahí aquí está jaja una monedita uy le hice cariñito taquita ya la navigate pero ya la saqué ok no queda nada tapo y seguimos queridísimos tengo una nueva señal ahí está marcando de azteca la saco acá la saquéo no? ahí está Uii una monedita chiquitita aaaaaay una monedita en 50 mira que buena ah hace rato que no me salía este tipo de moneda déjame revisar si hay algo más nada más ok tapo y seguimos mira queridísimo, me estaba dando una señal como de tapa, de basura y yo la saque por si acaso ya que el parque me estaba dando moneda la saco y me salió una monedita ahí le hice cariño una monedita de aluminio por lo menos fue buena la intención y era monedita ok, seguimos regalísimo, vamos, una y una saco una de basura y una de moneda mira aquí está la otra monedita antigua que saqué, de un peso de los años uy, no se le nota en el año wow esta se que estuvo bajo la tierra 88 está bien borradita la moneda ok corteando aquí y seguimos ¿qué hicimos? tengo una nueva señal superficial ahí está marcando y una basura, ¿viste? una y una ahora esta es de un encendedor bueno por lo menos por lo menos la saqué de este parque que me está dando moneditas seguimos ok, queridísimos tengo una nueva señal aquí voy a levantarla bien y ahí está marcando uy, ya la vi una manera uy, es una manera antigua uy, esta se queda antigua aquí sí que tenemos historia uy, está llena de tierra mira, la voy a limpiar y más adelantito se la muestro qué tal qué tipo de moneda es pero esta es moneda antigua es de aluminio y es chiquitita no importa una moneda de 10 ok, deja revisar si hay algo más no una monedita antigua buena, ¿eh? me gusta cuando sale esta monedita antigua seguimos aquí hicimos nueva señal y ya tengo ahí está ya tengo el objetivo localizado otra monedita antigua uy, pero son de aluminio estas pero salen como oxidados será por la raíz que está mucho tiempo con la raíz mira uy, qué rara la moneda es como sale buena está dando harta monedita antigua a este parque ¿qué querés que te diga? me sorprendió ok seguimos ok, queridísimos tengo otra señal aquí ahí está marcando ¿viste? ahí está vamos a ver bueno se ha perdido ahí está ahí está uy que es esto que es esto uy, mira que loco esto es como un gatito claro, un gatito mira que buena es de metal es pesadito es bien pesado como de plomo uy, está bonito el gato miau jajaja viste esto nunca pensaba nunca se te va a imaginar lo que te puede encontrar en un parque que fascinante loco la cago ok no hay nada más tapo y se quema oye, queridísimos yo tengo la costumbre de poner el pinpointer a un lado mientras estoy haciendo la excavación y me sonaba yo pensaba que era por los zapatos y mira otro gatito otro gatito que buena que buena ahí tengo un gatito oye, mira tiene como el ojito brillante ahí hay un gatito y otro gatito a ver deja de revisar si es que hay algo más por aquí mira a siempre vista no hay nada más dos gatitas seguimos ok mis queridísimos descubridores hago el recuento de la jornada de hoy estuve limpiando este parque más que buscar estuve limpiando porque encontré mucha basura es una parte porque ya la otra parte ya la boté así que voy a hacer el recuento de la jornada de hoy pues vamos a ver qué tal partimos con la basurita siempre cabe destacar que la detección influye mucho la búsqueda y también el limpiaje del lugar donde estamos así que la idea es hacer fomentar la ¿cómo se dice? la limpieza de los lugares donde estamos eso va para también las personas que ya están visitando sus lugares que nosotros salimos a detectar ok las moneditas estas son las moneditas antiguas que rescaté en la jornada de hoy las monedas actuales ya y esta monedita mira la estuve limpiando ¿dónde está? ahí está la estuve limpiando y en verdad está muy carcomida pero por lo que se puede leer ahí dice Pelotillewe ahora no sé si será referente a Condorito que Condorito es el pueblo Pelotillewe o será del pueblo Pelotillewe porque en realidad existe ese pueblo así que voy a limpiarla bien voy a hacer las averiguaciones y se las muestro a continuación ¿ven? eso es lo que pude rescatar sobre esta moneda ficha que encontré acá en este parque ok y lo que más me sorprendió fue en la jornada de hoy fue estos gatitos son bien bonitos estos gatitos de plomo porque son bastante pesaditos son son bien pesaditos y están partemente por sobre la la tierra y este tiene como el ejito brillante está bonito el gatito me gustó mucho esto fue lo que más rescato de esto de esta jornada junto con la fichita de dicha moneda de 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 la sigla Pelotillewe ok mis queridísimos yo no me puedo cerrar este capítulo sin saludar a los siguientes suscriptores los hobbies del hobby Felipe Alejandro Garrido Cáceres Numismática USA Alfred Max 1 y Camila Antonella ok he hecho los saludos pertinentes me despido agradeciendo enormemente a cada uno de ustedes les recuerdo que tuve un inconveniente en el tema de de mi canal así que les pido que se salgan y se vuelvan a suscribir para poder activar nuevamente la campanita porque muchos me han dicho que que pasa con los videos que no subo y estoy constantemente subiendo así que les pido eso que se salgan de la suscripción y se vuelvan a suscribir para volver a activar la campanita y así puedan recibir cada vez que yo suba una nueva aventura desde ya no sé donde estoy en Sacalba porque no me la esconde me despido queridísimos con un fuerte abrazo hasta la próxima chau chau yeah chau chau Gracias por ver el video.